Bien amigos, buenos días. Aquí nos encontramos con el candidato. Buenas tardes, profesor. Buen día. Bueno, primero agradecerles mucho que estén con nosotros. La verdad es que hemos encontrado a la gente de Jijilpan y de la región, en ella mucha calidez. Hay una aceptación importante por Morena, por la Cuarta Transformación, por la doctora Claudia Sheinman, que eso nos emociona mucho. Y obviamente estamos con la idea de ir alineando todos los votos por los candidatos y candidatas de la coalición. Seguimos haciendo historia. Y qué bueno que mencionas este emblema que está aquí, en los recursos naturales, porque tenemos a una candidata que efectivamente es especialista en recursos naturales, en cómo avanzan a la sustentabilidad de los mismos. Y seguramente va a ser ella una de las impulsoras del cuidado del medio ambiente, que ya lo hace. Y tenemos también como aliados ahora al Verde Ecologista, que también es un proyecto que defiende el tema ambientalista de manera general en el país. Entonces, pues contento de estar aquí, en la Ciénega, en esta región de la Ciénega de Chapala, particularmente aquí en Jijilpan. Vamos ahorita a Pajacuarán y después a Vista Hermosa. Ayer estuvimos en Cojumatlán y en Menosquiano Carranza. Y regresamos el sábado aquí a Zaguayo, aquí en Jijilpan, a seguir trabajando. Profesor, ¿cómo ha sido ahorita ya los días que lleva de campaña, que son pocos días? ¿Cómo lo ha recibido la gente en cada municipio que usted va? Pues yo creo que muy bien. Empezamos en mi pueblo, en Chucándiro, en un evento muy emotivo ahí, emblemático. Luego tuve un evento con sindicatos, con organizaciones sociales, porque yo vengo del movimiento social. Y la verdad es que tengo mucha preferencia y empatía con los trabajadores de todo tipo, en el Estado y en el país. Y bueno, ya lo hemos estado en varios eventos en el Estado, en varios municipios. Y yo veo, reitero, mucha calidez. Hay una aceptación importante de Claudia, de la doctora de la 4T, de los candidatos y candidatas de Morena, del Verdi y del PT. Y la verdad, contento. La verdad, me siento contento, tranquilo. Vamos a seguir trabajando. Los números nos benefician, pero vamos a ir consolidándolos poco a poco, mucho más. Profesor, hemos encontrado un poco disminuido, no solamente la campaña de usted, sino las otras campañas. La verdad, la falta de, como que hace falta un poquito más de ruido, un poquito más de publicidad, de todo eso. Vamos empezando. Vamos empezando. Así empiezan las campañas. Esta campaña es de 90 días. Y ahora nada más está la candidata presidencial. Estamos los candidatos al Senado en todo el país. Que junto con la compañera Celeste estamos representando a Michoacán. Y están saliendo apenas los candidatos y candidatas a diputadas y diputados federales. Aquí la doctora Lopita. Entonces, vamos empezando. Tenemos cuatro o cinco días. Pues esto es como una rueda. Hay que empezar a agarrar velocidad. Y poco a poco la dinámica de la campaña va a ir siendo más intensa y más intensa. Yo creo que cuando lleguen las candidaturas locales en abril, 15 de abril, ya será otra dinámica. Y ya de cierre en mayo y en junio va a ser mucha efervescencia en todo el estadio y en todo el país. Sí, profesor. Disculpe, una pregunta más. Las campañas municipales, definitivamente creo que son las que logran más efervescencia natural. Sin necesidad de tanta publicidad ni nada más. Sin embargo, Morena se está deteniendo. No creen que sea algo perjudicial que se detenga tanto tiempo. Se han destapado Zamora, Morelia, algunos lugares. Pero, por ejemplo, las poblaciones más chicas están sin candidato. Son tres municipios los que ya se ha dado a conocer quiénes van a ser nuestros representantes. Falta prácticamente todo el estado. Nosotros esperamos que a partir de la próxima semana empiecen ya a salir muchos candidatos y candidatas. Pero apenas estamos, reitero, arrancando. Y yo creo que cada proyecto tiene su dinámica. Entonces, hay ya candidatos en otros partidos. No en todos. El PRI apenas está con sus convocatorias. El PES también en la alianza que está enfrente empiezan a definir también candidatos municipales. O sea, tenemos ritmos diferentes. Pero yo lo que aprecio es que en el tema de Morena y de la 4T, abajo hay una gran efervescencia. Los aspirantes están moviéndose también de manera importante en todos los municipios. Y eso hace que ya haya presencia de este proyecto acá en los municipios. Yo espero que pronto se tomen decisiones. Y tomándose, esperamos que sean decisiones adecuadas y que en unidad enfrentemos con éxito el proceso. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor. ¿Qué le puede decir a la diputada, su homóloga que está? Bueno, en este caso a la candidata que señala que el gobernador debe estar aquí para atender las causas de seguridad, como el hecho que sucedió hoy con la lideresa del PES. Yo creo que los gobernadores, los presidentes municipales, el presidente de la república, todos, deben atender con suficiencia las demandas de la sociedad. El tema de la inseguridad es un tema recurrente que se está viendo en todo el país. Y hay incidentes muy lamentables que se están dando y que en ocasiones incluso, no me refiero a estos hechos últimos, en otros hay, magnifica. Los hechos que se dan, se han dado siempre, casi en todos los procesos. Eso no conforma a nadie, pero incluso en procesos de extranaturalidad, a veces en esta etapa están menos que antes. Pero yo creo que tienen todos que atender este tema. Todos los niveles de gobierno, los municipales, los estatales y el gobierno federal, y deben estar de ser protocolos para el cuidado de las y los candidatos de todas las fuerzas políticas. ¿Lo vemos sin seguridad? ¿No tendrá seguridad usted? No, no tenemos, nunca hemos tenido y no vamos a tener. Nosotros nos hemos movido en todo el estado y en todo el país, así como nos ven ahora. Ahora nos acompañan compañeros aquí de la región, sustantivamente, y así vamos a continuar haciendo nuestro recorrido. Además que no está aquí con usted la candidata, diputada federal, la doctora Lupita. Lupita estuvo con nosotros el día de ayer en los municipios que visitamos. Hoy tiene alguna dificultad con su familia, parece que tiene algunas dificultades de salud. Algún incidente se presentó, no estuvo con nosotros hoy en la mañana, pero va a estar con nosotros al rato en Vistahermosa y en Cojumatlán. Ahí va a estar con nosotros en los eventos. Pero vamos a estar de manera muy coordinados aquí con Lupita, y en su momento con quienes salgan como candidatos en el distrito local y en los presidentes municipales. Y finalmente de mi parte, hay mucha inquietud sobre la encuesta, profesor. Ya le tocó vivir una encuesta, ya le tocó vivir un proceso, y ya vimos cómo le fue con el árbitro que estaba ahí en su momento. ¿Qué le dice a la militancia? No a los que están jugando. Aquí vemos a una candidata, pero bueno, no va a ser la alusión. Sino que ella dice a la militancia, que es la que está nerviosa y que está presionando, que está diciendo, bueno, pues, ¿y cuándo, pues? A mí no me han preguntado, a mí no me han dicho, no. Y hasta el momento no se sabe. Que tengan calma. La encuesta no es a Morena, ni a los militantes de Morena, ni a los militantes del Verde, ni a los militantes del PT. La encuesta es a población abierta. Se trata de que tengamos compañeras o compañeros que nos representen, que tengan el respaldo de la ciudadanía toda. Esa es la ventaja de Morena, por cierto. Que tengamos candidatos que respalden la ciudadanía, a diferencia de otros que los nombran desde los dirigentes y que no tienen en gran medida el respaldo de la ciudadanía. No tienen la opinión de la ciudadanía. Y eso nos da a nosotros mucha ventaja. Entonces, que tengan calma. Ya se iba a dar esta semana la encuesta en todas partes, pero parece que tuvieron algunas cuestiones técnicas. Seguramente la próxima semana está encuestándose en todos los municipios y tendremos ya candidatas y candidatos, seguramente, de este lunes que viene en ocho. Pero sí hay, o hubo, o va a haber teleencuesta. Sí, sí la va a haber. Las fechas ya están despasadas. Sí, la va a haber. Sí, la va a haber la capacidad del partido, de la Comisión Nacional de Encuestas, y hay un pool de encuestadoras que van a ayudar, en el caso de Michoacán, para que éstas se realicen en ocho días una primera camada y en otros ocho días una segunda camada. ¿Les alcanza? Sí, sin ningún problema. ¿Por qué? Va a estar bien. Vamos a elegir a las mejores y los mejores. Bien, profesor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues aquí el profesor. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pega del micrófono. Luis, el profesor, ¿hacer la pega del micrófono? Vamos. 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 Bueno, profesor, ¿usted la agarra de las esquinas? Sí. ¿En acá? ¿Ah, está? Luis, profe. Vamos, ya. ¿Aquí a mí? Sí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por favor, Luis? ¿Usted la va a sacar de acá? Sí. Ya, mire, profesor Morón. Yo te espero. Bueno, profesor Luis. Yo ya estoy conozco, lo conocemos en el puesto. Sí, está quedando la primera. Sí, está quedando la primera. Sí, está quedando la primera. Sí, está quedando la última. Sí, está quedando la última. Sí, está quedando la última. ¿Se lo corre en este proceso de elección? A ver, ahí está, ya la primera vez en la encuesta. Sí, la primera vez en la encuesta. Bueno, en la encuesta y cómo van. Y qué, y cómo van. Sí, y qué, y qué ellos comencen mucho acá. Está, vámonos, la regalita. ¿Está trichita? Sí, dame. Cuídase aquí, para acá y de ahí. ¿Para allá? Está, a ver, más allá. vamos a ver otro hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien, bien, perfecto otro intento, el tercero es el vencido bien, bien, feliz bien, vale, bien, vamos a ver bien, vamos a ver bien, vamos a ver bien, vamos a ver vamos a ver y nos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.